Un nuevo documento que estropearía los planes del rey Felipe y la reina Leticia. Una de cal y una de arena. Así puede definirse el reinado de la reina Leticia y el rey Felipe, quienes hacen hasta lo imposible por reconstruir la confianza y la transparencia en la monarquía, palabras que han resonado con fuerza últimamente después de que el supremo rey presentara sus ingresos a la población. La empresa de contenido y entretenimiento Atresplayer Premium tiene previsto su próximo estreno documental basado en la vida de todos los miembros de la realeza actual. Los Borbones, una familia real es una nueva serie documental que pretende patentar cómo fue el legado del rey Juan Carlos. Esto afecta los intereses del rey Felipe y la reina Leticia, sobre todo ante el último gesto que tuvieron de presentar el patrimonio total de su majestad. Esto solo alcanzó a la cuenta de Felipe VI, pues doña Leticia no tiene obligación de presentar sus números. El rey Juan Carlos es considerado, por muchos, como el padre de la democracia. Ejerció una transición tranquila entre el gobierno de Franco y el actual sistema político, pero todos aquí sabemos que la parte más interesante de su legado brilla en su vida privada. Incalculables amantes, fiestas épicas, dinero mal gastado de los jubilados en grandes eventos privados y cuentas en el exterior, enriqueciendo su patrimonio solo por ser rey. Cualquiera que hable del rey Juan Carlos no puede omitir estos datos. Hay quienes dicen que el rey Felipe y la reina Leticia son un poco aburridos para lo que están acostumbrados, pues ambos intentan dejar el camino lo más limpio posible a la princesa Leonor, tarea bastante difícil si miramos los antecedentes del abuelito. Atresplayer entregará el primer capítulo de seis en su plataforma de suscriptores. La colaboración de politólogos, periodistas, especialistas en realeza y cientos de documentos respaldan a esta serie creada por Aitor Gavirondo y la periodista Ana Pastor. No se sabe si tocarán aspectos más actuales, tales como la nueva monarquía impuesta por el rey Felipe y la reina Leticia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.